¿Tú puedes recibir el SIDA con relaciones sexuales si no estás protegido? Si estás protegido, si tú usas drogas como heroin o algo que necesitas, una serinja, una serinja. La serinja. A veces ahora no pasa mucho, pero con tatuajes, con los tattoos, con la serinja también que si era muy sucio, se usa muchas veces. O también pasó mucho antes que los hospitales hicieron blood screening. ¿Antes de que filtraran o hicieran el filtro de sangre? Sí, porque mucha gente, sin saber que ellos tenían el SIDA, donaron su sangre para ayudar a otra gente y sin saber infectaron a mucha gente. Hay 34 millones estimados gente en todo el mundo que tiene el SIDA y es un número muy grande. Pero algo interesante y es un poquito triste, en África, ellos tienen 67% de todos los pacientes con el SIDA en todo el mundo. Wow. Y es un continente que no tiene la mayoría de la población del mundo, pero tiene los más casos del SIDA. Los adultos y niños pueden tener el SIDA, pero es muy raro que un niño que no antes tenía el SIDA se está infectado con el SIDA, pero si algo se pasó, el SIDA puede transferirse de sangre a sangre. Eso es posible, si un niño está en contacto con alguien con el SIDA está en contacto con alguien que tiene sangre, ahí se pueden contaminarse ellos. En Europa hay 2.3 millones de gente que tiene el SIDA. Los países que tienen el más SIDA son Rusia primero, Francia segunda, Italia tercero. Rusia tiene como 980, y Italia tiene como 400 millones y Francia tiene como 300 millones. Sí, y España tiene 130,000 personas y ellos son un país europeo con menos. Sí, ellos son cuatro en la lista de países con la SIDA, y por eso ellos tienen muchos doctores y mucha gente trabajando en buscar una cura o buscar algo que pueda ayudar a la gente que tiene SIDA. Y ese hombre, Felipe García, él trabaja en un hospital en Barcelona, y ellos tienen muchos programas, pero el programa que él trabaja por, ellos están buscando una vacuna para el SIDA. Y ellos tienen uno, y ellos, y se llama, o no, es, sí, es el, el, el. ¿La vacuna? La vacuna que ellos tienen. No, 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 no hay nada que puede curar el SIDA, SIDA que, que sabemos todavía, pero la vacuna que ellos tienen pueden desarrollar, es como se llama, es, se desarrollan al SIDA y se ayuda a la sistema inmune de la gente. Y como lo hacen, se, 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 lo, el, 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 la esperanza es que si ellos pueden identificar dónde está el virus, ellos pueden poner en la medicina la cosa que combatan al virus, pero todavía es como un, no es un anesthetic verdadero, pero eso como se funciona, se desarrolla todo el cuerpo, porque para que los, los, los blood cells rojos, las células rojas y las células blancas se desarrollan y no están, no están moviendo muy rápido de parte a parte, tomando el virus a todo el cuerpo. Y ellos tienen en Barcelona, es un, es una cosa increíble, se llama el hospital virtual, pero está escrito como VIH por el, por el HIV. Y es un, y es un, si tú tienes el SIDA, porque ese hospital es uno de los hospitales mejores en el mundo para la estudia del SIDA y todo esto, si tú no puedes ir a Barcelona, tú puedes usar una cámara de web y hablar con un doctor o con alguien y ellos te pueden decir qué tú puedes hacer, cómo te ayudas y también es, es algo que, es de, es de, es de, algo que, de apoyo para ayudar a ellos que si tú estás viviendo solo, porque ya ahora tienes el SIDA, su confianza no va a ser muy buena, ellos tienen un programa de ayudarte a asimilar a, a la, a la, a que funciones, ¿no? Sí, a que funciones en sociedad, otra vez, para que tú tienes el SIDA, pero tu vida no está terminada, podemos ayudarte. Y es algo, eso es el único, cosa así en el mundo. Y este hombre, Mariano Esteban, él tiene una vacuna que estaba doblado, la vacuna española, y esto es una vacuna increíble. Y eso puede ayudar a su sistema inmune de 20 a 25 por ciento a, a subirlo para combatir, para combatirlo. Y eso es el más potente en el mundo que tienen ahora mismo. Y el otro que es muy bueno es el de Tailandia. Pero estas dos vacunas no son, no es que, oh, los españoles tenemos el mejor vacuna. Es, España tenía, como, por ejemplo, tenía dinero y dijeron a científicos por todo el mundo, ven aquí a nuestro país a ayudarnos a desarrollar y crear un vacuna. Y por eso es un grupo de científicos de todas las nacionalidades. Y en Tailandia es la misma cosa. Los, la gente de Tailandia dijeron, ven aquí, nos pagamos a ayudarnos a buscar una cura. Es como nosotros, ¿no? Que traemos los mejores maestros del mundo a dar clases en las mejores universidades. Entonces, o sea, y nosotros tomamos el crédito en todo eso, ¿me entiendes? Es lo que pasa. Tailandia, después de África, Asia tiene los más gentes infectados. Y por eso Tailandia tenía mucho, mucho dinero para, para dar, para buscar una cura. Pero el cura español ahora es el, es considerado el mejor en el mundo. Tienes dos minutos más. Oh, en el hospital en Barcelona, ellos también tienen un, un división, ¿puedo decir? Una división. Una división que está tratando de terminar la discriminación. Porque mucha gente no está bien educados. Y ellos, si tú, si ellos saben que tú tienes el SIDA o si tienes VIH, ellos no están bien educados y no saben cómo pueden transferir la infección. Y por eso están muy, la gente está muy discriminada. Es que si tú tienes SIDA, no, no puedes estar con nosotros. Y por eso ellos están tratando de, de terminar eso. Y mucha gente en España no saben que tiene el SIDA porque, es porque mucha gente no pueden, no, no van a los clínicos para, um, test, para. Para tener exámenes. Para tener exámenes. Y 80% de toda la, la gente es, de los casos nuevos en España son de, um, interacciones sexuales. Que la gente, de la chica, y las mujeres son dos veces, tienen un chance mayor de, 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 de obtener, de obtener la, um. O de contagiarse, ¿no? Sí. De obtener la enfermedad. Y por, hay muchas razones, pero son un poquito como, creo, sí, pero, um, sí. Un minuto. Y ellos están buscando, ellos están buscando, y se llama un, una compañía aquí se llama The AIDS Foundation and Cure Research. Y ellos no están buscando una cura, pero ellos son como un banco. Y si alguien dices, pensamos que tenemos una cura, ellos te van a dar un poquito de dinero y ayudarte a poner su, um, droga para, um, usarlo en, en, no en personas todavía, pero en animales para ver si funcionan. Y, ¿qué más? Oh, este hombre, no es de España, pero yo pensaba que era muy, un, algo muy, un hombre en Alemania, tenía leukemia y el SIDA, y él fue, fue una operación muy controversial. Él fue al doctor, y ellos usaron las células madres de un donor, pero el donor no sabía que tenía una mutación en sus stem cells, y fue una mutación que mató a leukemia y el SIDA. Está muy fuerte. Pero, cuando la gente escuchó de esto, en Alemania, mucha, 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 mucha gente quería la operación, pero los doctores estaban diciendo que las células madres no pensamos que pueden curar. El SIDA fue un accidente, pero el hombre tenía leukemia y el SIDA está completamente... Wow. Se llama hombre en Alemania, lo voy a ver, es una historia muy interesante. Están usando curas, y eso es lo que es, lo encontró. Ok, vamos a la, vamos a tus preguntas. Ok, sí. Tus preguntas están en tu bosquejo? No, lo olvidé, lo puedo, primero, están aquí. Ok. So, ¿qué es el SIDA? Ok, ¿qué es el SIDA? Ok. De hecho bien.